Vamos, vamos a empezar. Muy buenos días. Primero quiero agradecer a los asistentes, tanto de forma presencial, como son la doctora Plinia Salazar, el doctor Joaquín Sosa, la doctora Dainza Corona, también la doctora Cristal Santana. También quiero agradecer a los que se encuentran observando esto vía YouTube y Zoom. Continuando con el ciclo de oculoplástica, el día de hoy vamos a tratar el tema de órbitopatía tiroidea. La órbitopatía tiroidea es un desorden inflamatorio autoinmune con signos clínicos característicos y muy variables. Clásicamente se describe como parte de la triada de Graves, que esta es, signos orbitarios, hipertiroidismo y mixedema pretibial. Puede ocurrir en hipertiroidios, eutiroidios y hipotiroidios. En cuanto a su epidemiología, de cada 6.000 habitantes, 16 van a ser mujeres y 3 van a ser hombres. La edad característica de su presentación es de 25 a 50 años. Los fumadores presentan 7 veces más riesgo de presentarla y de los hipertiroidios, el 25 a 50% de ellos van a presentar órbitopatía tiroidea en algún momento de su vida. De estos, el 3 al 5% va a ser severa. Los factores de riesgo, los genéticos, principalmente el HLA de R3, el sexo ya fue mencionado, la DAC también, la raza caucásica, el tabaquismo también, el yodo 131, el yodo radioactivo, nos puede empeorar esta enfermedad. La disfunción tiroidea y los niveles de anticuerpos antireceptores de TSH, también son factores de riesgo para estos factores. En cuanto a la patogénesis de esta enfermedad, nuestra célula principal que tenemos que tener en cuenta es el fibroblasto orbitario. El fibroblasto orbitario, al ser estimulado en sus receptores de TSH y CD40, va a tomar dos vías. Puede tomar la vida de la adipogénesis o la vida de la síntesis de ácido hialurónico. Dando así a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Con la adipogénesis, el aumento del tejido graso orbitario, y con el ácido hialurónico, el aumento de líquido dentro del músculo extraocular, dando su característico engrosamiento del mismo. Esto tan simple, me gustaría que se quede en la memoria de todos ustedes para recordarlo. Pero dentro de esto, se encuentra un complejo sistema de comunicaciones celulares, tanto de citocinas e interleuquinas, y otros mediadores inflamatorios, los cuales son las dianas actuales para la terapéutica. Las manifestaciones clínicas, pues, es la causa principal de retracción palpebral, es la causa más común de proctosis unilateral y bilateral, puede ser asimétrica, no se correlaciona a los valores de T3 ni Ft4 con su clínica. El 60% se diagnostican juntos en hipertiroidismo y orbitopatía tiroidea. 20% de los hipertiroidios presentan orbitopatía tiroidea en su primer año de diagnóstico. La retracción palpebral, el exo-calmos y el lig-lag son los principales signos que podemos observar. Tanto el dolor orbitario, el desconfort, la diplopia, el lagrimeo y la fotofobia, visión borrosa y la neuropatía óptica y estiroidea, también pueden estar manifiestas. También podemos encontrar estrabismo de tipo restrictivo, el cual podemos recordar su compromiso muscular mediante la neumotécnia AMSLO, donde la I es para recto inferior, la M para recto medial, recto superior, recto lateral, y los oblicuos. Es el orden en el cual toman los músculos de mayor frecuencia a menor frecuencia. En las imágenes podemos observar también signos de actividad, como son el edema de carúncula, condición conjuntival, quemosis y producción de paquetes grasos y el estrabismo que ya mencionamos. Observamos en la imagen primera, retracción palpebral, tanto superior como inferior, y en la segunda imagen observamos un ejemplo de lo que es el click-clack, que es cuando el párpado no sigue a la mirada, en la mirada hacia abajo. Incluso se observa que queda un poco de sclero show. Si nos vamos a las imágenes en esta tomografía, podemos valorar primero, en un corte realizado a nivel del cristalino, si trazamos una línea intersigomática, como vemos en la figura A, esta línea debe estar ubicada exactamente en el ecuador del globo ocular. Si el ecuador del globo ocular se encuentra adelante, hablamos de exostalmos, si se encuentra posterior, hablamos de eno. Otra forma de medir esto es desde esta línea, pasando una línea perpendicular, la cual debe ser menos de 21 milímetros. O la diferencia entre ambos ojos debe ser de menos de 2 milímetros. Observamos también en la imagen B la elongación y rectificación del nervio óptico. En la imagen C observamos el engrosamiento característico de los músculos extraoculares con un patrón central en su vientre y es más fino en sus inserciones. Esto le da el signo de la Coca-Cola, el cual recibe su nombre por la botella patentada por esta marca, el cual indica esta característica, el engrosamiento del músculo extraocular en su vientre, más no en sus inserciones. En cuanto a la evolución natural de la enfermedad, se describe la curva de Rondon. La curva de Rondon, que está dividida en dos fases, la fase activa y la fase crónica. La fase activa, muchos autores la comparan con un ejemplo de una casa incendiándose. Hay mayor actividad, mayor inflamación y puede durar un año a un año y medio en no fumadores. En fumadores dura más, hasta tres años. En este momento es cuando recibe mayor, cuando tiene mayor importancia el tratamiento que podemos realizar nosotros, como se observa en la imagen, como en los bomberos, ya sea un tratamiento médico o un tratamiento con radioterapia. Luego de esto, pasa una etapa quiescente, una fase crónica y fibrótica, en la cual ya no va a haber modificación, sino va a haber alteración y cambios en el estilo de vida del paciente. Y ahí nos planteamos la pregunta, ok, se encendió la casa, ¿podemos vivir en la casa? Sí o no. Si la respuesta es sí, pues no ofrecemos tratamiento. Si la respuesta es no, pues tenemos que mejorar la calidad de vida del paciente. Y aquí, el tratamiento ya no va a ser médico ni con radioterapia, sino que va a ser quirúrgico. La tasa de reactivación es de 5 al 10%. Para la evaluación de esta enfermedad, se evalúa la actividad, que es el grado de inflamación, y la severidad, que es la afectación en la calidad de vida del paciente. Para la actividad, se proponen las escalas de CAS, ISA, Eugó, y NOSP. Para severidad, debemos evaluar el tejido blando, la proptosis, la motilidad ocular, la apertura parpebral, la calidad de vida del paciente, el compromiso de su visión, el compromiso corneal y del nervio óptico. La evaluación oftalmológica que debemos realizar en estos pacientes debe ser completa. Debe incluir agudeza visual, visión de colores, compromiso de tejido blando, medir la retracción parpebral, medir el exoostalmus, la motilidad ocular, evaluar la córnea, controlar la presión intraocular, el fondo de ojo y realizar un campo visual. En esta imagen observamos las dos escalas mayormente utilizadas. CAS, que con una valoración de más de tres nos indica que la enfermedad se encuentra activa. CAS fue originalmente creada para valorar la respuesta a esteroides, más no la actividad de la enfermedad, pero actualmente se la usa para esto. VISA, cuya sigla significa visión, inflamación, estrabismo y apariencia nos da la ventaja que permite evaluar la primera cita y otros parámetros en las citas subsiguientes para evaluar la progresión. Si retenemos un VISA a más de cinco nos indica que debemos realizar un tratamiento mucho más agresivo. Existen otras escalas y todas se complementan. Ninguna escala es suficiente para tomar decisiones en estos pacientes. Todos los autores concuerdan en que la clínica predomina, ya que existen muchos falsos positivos y muchos falsos negativos evaluando estas escalas. Por otra parte, los exámenes complementarios tenemos que T3, T4 y TSH no se correlacionan con la clínica, sus valores. Pero los anticuerpos para receptores de TSH sí se correlacionan tanto en la inmunoglobulina inhibidora del receptor de TSH como en la inmunoglobulina estimulante de la tiroglova. Los anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa no se correlacionan. El factor de crecimiento similar a la insulina es un nuevo marcador que está en estudio que da resultados prometedores pero todavía no forma parte de ninguna escala más grande. De ninguna la resonancia magnética en sus secuencias T2 con supresión grasa y STIR si encontramos hiperintensidad pues nos habla de actividad y si encontramos hipointensidad nos habla de fibrosis. La TAC es recomendada previa a la descompresión. La orbitopatía tiroidea severa pues se dice que tenemos esto cuando tenemos diplopia con restricción a la movilidad ocular exposición corneal neuropatía óptica compresiva y luxación de globo ocular. Muchos pacientes que reciben tratamiento con YODO-131 tienen una orbitopatía tiroidea mucho más severa mucho más activa debido a que esto la agrava. ¿Por qué? Porque luego del YODO-131 los receptores de TSH se vuelven mucho más sensibles. Factores de riesgo para que esto ocurra una orbitopatía tiroidea severa y activa T3 elevada y pacientes fumadores. Las estrategias que se proponen en el libro de la academia son corticoides tres meses antes vía oral la terapia de bloqueo y reemplazo que es YODO metimasol que es un antitiroideo y tiroxina o la tiroidectomía. Por otra parte el tratamiento tenemos que si la enfermedad es leve la terapéutica puede ser la observación y cambios en estilo de vida del paciente. Importantísimo dejar de fumar diente hiposódica mantener la cabecera elevada el uso de lentes de sol mucha lubricación de superficie y establecer mantenerse eutiroidio junto a su endocrinólogo y el selenio oral ha dado bastante buenos resultados en esta etapa. Si pasa de leve a moderada se puede utilizar ciclosporina atópica y esteroidio estópico. Si hay un lagostal muy importante podemos usar el taping del párpado en las noches cámaras húmedas para protección de la córnea en caso de extraísmo se puede usar prismas e incluso botox y si la patología pasa de ser moderada a severa se inicia con glucocorticol intravenosos principalmente existe también bastante controversia diferentes escuelas usan diferentes esquemas para esto existe el esquema de 250 miligramos semanal por 6 semanas 500 miligramos semanal por 6 semanas incluso bolos de metipremisolona de 500 a 1 gramo semanal por 6 semanas siempre antes de empezar la terapéutica con glucocorticoides orales hay que solicitar pruebas de pulsión hepática y pruebas para virología hepática ya que puede existir una hepatoxicidad fatal y una se puede reactivar alguna hepatitis si la orbitopatía tiroidea se inactiva pues podemos pasar a la cirugía rehabilitadora si la respuesta es parcial o no es la esperada podemos aumentar la dosis pasar a glucocorticoides orales más radioterapia glucocorticoides orales más ciclosporina o los nuevos medicamentos que son los inmunomoduladores la valoración de estos pacientes debe ser cada 3 semanas y una respuesta favorable sería el aumento a la motilidad sobre la radioterapia orbitaria fraccionada solo está indicada en orbitopatía moderada y severa mejora la neuropatía óptica compresiva y responde muy bien el 60% de los pacientes estimula la diferencia final del fibroblasto y mata monosil existen opiniones divididas en cuanto al uso de corticoides o algunos mencionan que solamente funciona en pacientes en los cuales los esteroides son bien buenos respondedores a esteroides pero no se puede usar por alguna contraindicación otros autores mencionan que se debe usar en conjunto con los corticoides y así da mejor el resultado mejora principalmente la motilidad ocular y sus complicaciones son ojos secos cataratas pueden peorar retinopatías isquémicas neuropatías y se debe evitar en menores de 35 años como mencioné al inicio de la presentación el fibroblasto a ser estimulado en sus receptores puede generar adipogénesis o síntesis y ácido hialurónico lo que nos da la fisiopatología ahora el complejo sistema de esta cascada inflamatoria puede ser inhibida en primera en primera instancia por los glucocorticoides ya que los glucocorticoides al bloquear el ácido araquidónico de la membrana celular pues bloquea todas estas citocinas y prostaglandinas inflamatorias actualmente existen terapias un poco más dirigidas como el inhibidor del factor de crecimiento similar a la insulina que se llama trepotumumab que está dando muy buenos resultados actualmente el inhibidor de interleuquina 6 que es el tocilizumab inhibidor de factor de necrosis tumoral de interferon gamma como impliximab adalimumab y el tarnesem el inhibidor es interleuquina 1 como anaquinra y otro también que está dando buenos resultados es el inhibidor del factor de crecimiento transformante beta que tiene la característica que eleva la glicemia así que hay que tener cuidado en los diabetes el erdimumab es el fármaco que es de esta categoría otros fármacos que todavía no tienen nombre que son inhibidores el CD40 inhibidores el receptor de heterotromina el manejo quirúrgico debe ser escalonado y debe ser en este orden primero la descompresión orbitaria luego el estrabismo y luego los párpados ¿por qué en este orden? porque una cirugía puede modificar los resultados de la siguiente cirugía debe tener mínimo 6 meses de estabilidad previo a cualquier evento quirúrgico nosotros como oftalmólogos generales debemos poder resolver la emergencia muchas veces la emergencia es la exposición corneal y podríamos realizar una tarzorrafia que es un procedimiento que es bastante sencillo empieza en el párpado superior o inferior lamelando separando en sus lamelas anterior y posterior como se observa una vez que hemos realizado eso colocamos un protector corneal y desepitilizamos el borde del tarso tanto del párpado superior e inferior luego se procede a suturar el tarso luego se procede a suturar el tarso y los párpados se pueden dejar de esta forma no hay necesidad de suturarlo en este ejemplo en este ejemplo si suturan el párpado existe otra forma más actual que puede ser la tarzorrafia mediante botox para poder así cubrir el párpado y la retracción para el pebrado la descompresión orbitaria está indicada en pacientes severos y no respondedores se debe solicitar siempre una TAC previa para evaluar las estructuras y decidir el plan quirúrgico mediante la TAC podemos clasificar la orbitopatía en cuatro tipos tipo 1 aumento a predominio de la grasa que es usualmente menores de 40 años y se benefician más de una descompresión grasa tipo 2 que es aumento a predominio muscular son mayores de 60 años y se benefician más de una descompresión ósea tipo 3 aumento de ambos y tipo 4 aumento de ninguno durante el acto quirúrgico la pared que nos da mejor ganancia de volumen en milímetros cúbicos es la pared lateral posterior seguida de la pared la pared media y luego la pared inferior imagen observamos un poco operado de una cirugía de compresión orbitaria vamos a hablar ahora del estrabismo el riesgo de estrabismo se duplica en los fumadores el test de deducción forzada nos demuestra resistencia la indicación de cirugía es la diplopia y la posición de cabres la cirugía mejora el PPM pero no otras posiciones eso es importante recordar mencionarle al paciente antes de la cirugía otras opciones son prismas y botox para la retracción palpebral tenemos el debilitamiento de la oponeurosis del elevador existen varias técnicas pero esta que les traigo acá es una técnica en la cual primero se diseca se expone la oponeurosis del elevador y se realiza corte superior e inferior para poder así debilitarla si hablamos de de la retracción palpebral en el párpado inferior en esta se recomienda el uso de espaciadores que puede ser cartílago auricular prótesis o tarso este se coloca entre el tarso y los retractores el seguimiento a nuestros pacientes va a ser en la fase activa cada 6 a 8 semanas si existe neuropatía óptica y esteroidea debemos evaluarlo cada semana si está en etapa de estabilización 3 a 4 meses y si está en fase crónica cada 6 meses a un año esta es la bibliografía que utilicé solo después de haber controlado la inflamación podemos pasar a la parte estética y así poder llegar a tener un paciente 20 felices las fotos son solamente referenciales muchísimas gracias 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 Gracias.